Hace ya un par de meses que les traje la primera entrega de esta serie Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y es que seamos honestos, a todos nos encanta la comida y entre más grande, mucho mejor Así que no lo pensé dos veces y puse manos a la obra para traerles la segunda parte de esta serie Llena de colosales manjares ¿Qué es eso? Y si no te lo quieres perder, ponte cómodo, relaja esa pancita Y prepárate a conocer un montón de comidas que ni de broma te cabrán en la boca En la primera parte de esta serie, les mostré un helado totototote que solo se vende en Japón Esta belleza es considerada el helado de cono de venta al público más alto del mundo Pero si alguien podía quitarle el trono a este helado, ese alguien obviamente tenía que ser de los Estados Unidos Frente a sus ojos, tienen a un platillo conocido como el helado de fregadero de platos de la cocina Y si se preguntan por qué este peculiar nombre, la razón es porque en un inicio, este helado era tan pero tan grande Que literalmente lo servían en un fregadero de platos Servido por la cremería San Francisco, ubicada en el estado de California Este masivo helado tototote cuenta con una base de bananas Sobre las cuales se añaden 8 gigantescas bolas de helado Fresas, chocolate líquido, caramelo, mantequilla de maní, malvaviscos, M&M's, galletas, cerezas, crema batida Y solo Dios sabrá que tanto más le ponen El costo de esta congelada abominación es de alrededor de 55 dólares Aunque si logras acabártelo, la cremería San Francisco no te cobrará ni un solo centavo Y aparte te regalará una dotación de helado gratis, válida por un año De entre todas las frutas que existen, mi favorita siempre ha sido la sandía Es por eso que cuando descubrí la siguiente delicia, quedé más que impactado Lo que ves en pantalla es una tremenda sandiotototota Con un peso de más de 131 kilogramos Y una circunferencia que sobrepasa el metro con 15 centímetros En otras palabras, si le dejas caer esta sandía a alguien en la cabeza Segurito que ya no despierta nunca más Cultivada de manera local por un agricultor del estado de Michigan en los Estados Unidos Esta sandía de proporciones bíblicas rompió todo tipo de récords Y afortunadamente, esta sandía no es la única de su tipo Aunque sí es la más grandotota Así que si te encanta esta fruta tanto como a mí Ahora ya sabes a dónde ir de visita Para comerte una bien grandototota Seguro ubicas a la clásica película de El Terminator Hasta la vista, baby Bueno, pues ahora imagínate a un desayuno tan gigantesco Que su apodo también es El Terminator Hasta la vista, baby Lo que ves en pantalla es un pancakezón que pesa 3 kilogramos Sobre el cual se añade un kilo de carne Otro kilo de tocino Dos kilogramos de papas Y para terminar, cuatro huevos estrellados Soy Diosito Santo El creador de este monstruoso desayuno menciona las siguientes palabras Todos vienen con una estrategia distinta Pero al día de hoy, nadie ha podido comérselo todo Y la verdad es que no los culpo Pues si te acabas este platillo de aproximadamente 10.000 calorías Lo más probable es que tengamos que llamar a una ambulancia Un burrito es una tortilla de harina A la cual le ponemos frijoles Carne, huevo, verduras, queso, arroz O prácticamente cualquier cosa que se te antoje Me gusta, me gusta Y puede ser que en tu país Se le conozca con otro nombre a este platillo Así que si este es el caso Por favor déjame saber en los comentarios ¿Cómo es que tú lo llamas? Pero regresando al tema Créanme que yo he visto burritos muy pero muy grandes Pero nunca uno como el siguiente Este burro totototote pesa 3 kilos y medio 3 kilos y medio Y dentro de él Nos topamos con 18 huevos revueltos Papas, frijoles, cebolla, tomate Y montones sobre montones de queso derretido Si te lo acabas todo seguro si te petateas Servido por el restaurante Jack and Grill Ubicado en el estado de Colorado En los Estados Unidos Este épico burrito Atrae a miles de personas anualmente Las cuales sueñan que podrán comérselo todo Y digo sueñan Porque al día de hoy Solo una persona ha logrado terminar Con este burro totototote Y adivinen qué Justo después de terminar El pobre chicuelo se desmayó Y fue llevado de emergencia al hospital Si viste la primera parte de esta serie Seguro recuerdas las tremendas bananas Que mostré en aquel video Las bananas que ves en pantalla Llegan a medir hasta 60 centímetros de largo 60 centímetros de largo Bueno, pues en esta ocasión Más que largas bananas Les mostraré unos dobles bananones Uy, eso suena divertido bananones Este frutal fenómeno Es algo sumamente inusual Sin embargo Mi experto equipo de investigación Solo Y cagado de miedo Descubrió que la región del globo Donde más se da este fenómeno Es en la bella latinoamérica Y como yo sé que muchos de ustedes Están viendo este video Desde esa región del planeta No duden en mandarme a mi twitter La foto de su doble bananón Uy, eso suena divertido bananón Si es que cuentan con la suerte De toparse con uno Para este punto del video Probablemente será ya muy complicado Que algo te impresione Sin embargo Un platón gigante Lleno con 7 litros de sopa Puede que sí te deje boquiabierto ¿Qué es eso? Conocido como el Foo Garden Challenge Uno necesita terminarse Los 7 litros de sopa La cual también incluye Un montón de fideos Verduras y carne Para poder ser nombrado Todo un campeón glotón ¿Qué? ¿Campeón glotón? ¿Pero qué tontería es eso? Mínimo que te inviten La sopa da gratis O te den un premio Aparte la sopa Trae un chingo de cebolla y ajo Si te la acabas toda Seguro matas a alguien Con tu aliento Pero regresando al tema Por más impresionante que parezca 111 personas Han logrado ya terminar Con este inmenso Océano de sopa Así que claramente Este reto no es imposible Pero siendo totalmente honesto A mí esta sopa La verdad Ni se me antoja Si ustedes están suscritos A este canal Y si no ¿Qué esperan? Es gratis Seguro saben Que lo más simple Siempre resulta ser Lo que más me impresiona Y es que si creíste Que el doble bananón Ya era algo increíble Uy eso suena divertido Bananón Abre muy bien tus ojos Y prepárate a conocer A un angelical Y delicioso Kiwi triple Tal y como lo ves Esta verde fruta Por lo general Cuenta con unas dimensiones Muy similares A las de un huevo Y suele únicamente venir En pedazos únicos Pero apenas el año pasado Un granjero en Australia Encontró en su cultivo de kiwis Uno que simplemente era Mucho pero mucho más grande De lo normal Y tras analizarlo a detalle Dicho kiwi Era un 3 en 1 Y aunque para muchos Esto pudiera lucir Muy poco estético Y hasta un poquito asqueroso En lo personal Me encanta esta fruta Y el solo hecho De pensar en morder algún día Un kiwi triple como este Vaya que me hace agua la boca Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Chicuelos Espero les hayan gustado Estas gigantescas comidas Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme En mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y les mando un beso Tensé una alguita izquierda Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Z